De la misma llega y por lo mismo barrio esta sido necesario Nada es lo que aparentan por acá Muchas esquinas se llevaron todas las almas Hoy ya yo pido calma para los que hablan más con la mira De la misma llega y por lo mismo barrio esta sido necesario Nada es lo que aparentan por acá Muchas esquinas se llevaron todas las almas Hoy ya yo pido calma para los que hablan más con la mira Oye ya mírame, tanto escupiendo al cielo se la dan de jueces Andan buscando en la herida algún recuerdo de ayer Si a quien la llega nadie no enseñó a crecer Me transformé por ver tinieblas de lo que hablan más de lo justo Esploten barros y piedras, cerros y arbustos Con culo le llego y con eso ya cambió el mundo No se limpia con mi caja, lo que un día causó un daño rotundo Laberinto sin salida, cuidado con las esquinas La droga no está en vitrina, tu cuello en la guillotina Maldito entorno sangriento, que nuestra luz aplasta Acabas muerto o preso o pegado en la pata Cuántas flores he visto marchitarse, triste trance Transitando en tranzas, trampas cárcel Anderrap es el juego que yo manejo Si vengo desde abajo con justa razón me quejo Pero que sabe un niño de barrio cuico Que te corten la luz y el agua porque tus papás están pegados en el vicio Pero que sabe un niño de barrio pobre que robar y traficar No es la única salida, que existe más oficio, más salidas De este fucking precipicio, olor a plástico que matas esos muros La perdición, el diablo en cada pipe, en cada esquina, en cada city Por una bala loca, tu cara está en un graffiti De la misma checa y por lo mismo barrio habría sido necesario Nada de lo que aparentan por acá Muchas esquinas se llevaron todas las almas Hoy ya yo pido calma para los que hablan más con la mirada De la misma checa y por lo mismo barrio habría sido necesario Nada de lo que aparentan por acá Muchas esquinas se llevaron todas las almas Hoy ya yo pido calma para los que hablan más con la mirada Oye ya mírame, tanto escupiendo al cielo se la dan de jueces Andan buscando en la herida algún recuerdo de ayer Si a quien la llega nadie nos enseñó a crecer La millaja ya me tiene muerto de hambre Tengo vida pero el precio es más grande Tengo frío, nada para robarse Tengo miedo y ya vienen a buscarme Hay respuestas pero no son complacientes Pido tiempo pero nunca es suficiente Tengo ganas de puro lograrlo De hacerlo de una forma diferente Hipnotizado por dinero Diamante del guero, puro y verdadero El amor primero, dueño del tintero Estrellas del cielo, somos los morteros Quiero esos sueños, bien cumplido Que no le falte nada a los niños míos Que sea incontable cuantos se han reído Que Dios nos guíe y a todos los míos De la misma yeca y por los mismos barrios Esto ha sido necesario, nada es lo que aparentan Por acá muchas esquinas se llevaron pa' las almas Hoy ya yo pido calma para los que hablan ma' con la mira De la misma yeca y por los mismos barrios Esto ha sido necesario, nada es lo que aparentan Por acá muchas esquinas se llevaron pa' las almas Hoy ya yo pido calma para los que hablan ma' con la mira Oye ya mírame Y tanto escupiendo al cielo se la dan de jueces Andan buscando en la herida algún recuerdo de ayer Si a quien la llega nadie nos enseñó a crecer Oye ya mírame Ohye ya mírame Oye ya mírame Gracias por ver el video.